El alcalde Dilberto Bada invoca a la población de los asentamientos humanos de Chicama a tener paciencia por la falta de agua, debido a que la comisión a la muerte de Chicamita viene realizando trabajos en todos los canales y también las compuertas, es por ello el desabastecimiento de agua. Para informarles que la comisión de mala muerte de Chicamita está en mantenimiento de sus compuertas del servicio de los canales que transportamos el agua, tanto para los señores agricultores, para la municipalidad, para dar el servicio de agua a los usuarios y también que esta acequia usa Casa Grande. Estas compuertas por aquellos años de 1992 fueron instaladas, de tal manera que a la fecha no han tenido mantenimiento y que se encuentran actualmente completamente deterioradas. Como consecuencia de ello, las compuertas han sido levantadas y están en mantenimiento en Paiján. Y eso nos ha conllevado a tener dificultades en el abastecimiento del agua para nuestra planta de tratamiento. A partir de hoy día vamos a hacer correctivos oportunos y necesarios para nuevamente almacenar los cubos necesarios para nuestra planta de tratamiento y poderles darles la cantidad de agua que nuestros vecinos necesitan. Por el momento estamos trabajando con el pozo tubular de Arriaga y con el pozo tubular de Agua Viva, pero estos pozos no producen la cantidad suficiente como para darle a los asentamientos humanos y a todo lo que corresponde a Chicamita. Pero a partir de estos momentos nos podemos trabajar con embalsar el agua de esta compuerta para que llegue a nuestra planta de tratamiento y poder ya a partir del día de mañana mejorar el servicio que nuestros vecinos en estos momentos necesitan con mucha urgencia. Por otro lado, manifestó que las cisternas están repartiendo el líquido elemento, una de ellas a los centros educativos y al centro de salud. Y la otra cisterna se encuentra abasteciendo en Guabalito, Quemazón, La Mónica y Alto Perú. En este momento la cisterna blanca está dando a todos los espacios públicos, mercados, colegios, áreas de salud. Y el cisterna azul está en estos momentos trabajando en el área de Guabalito, Quemazón, Salinar, que también tenemos muchas dificultades porque en las últimas semanas aparecieron aguas negras en nuestro río Chicama de la cual nosotros nos abastecemos. Y también aparecieron esas aguas negras en los pozos tubulares. Es un tema de la naturaleza, es un tema de los rebelades del Alto Chicama, de las, como se llama, mineras. Pero es un tema complicado. Entonces, por eso es la razón que el cisterna azul está repartiendo en los caceríos del Alto Perú, como el manifiesto, Pampas, Guabal, Salinar, también para la zona de Quemazón y estará yendo también a La Mónica. Y con el cisterna blanco que tenemos, hoy día hemos empezado los espacios públicos y luego estaremos ya por estas zonas llegando porque solamente tenemos dos cisternas. Claro, entonces ese es el trabajo que se va a hacer en estos días. Estamos haciendo el trabajo ya. Muy bien, Alcalde. Estamos haciendo el trabajo ya. De repente puede exhortar a la población a tener un poco de tranquilidad y paciencia ante estas dificultades. Necesariamente les pido a los vecinos y pobladores de la capital de mi distrito, de Chicama, con la paciencia necesaria estamos trabajando y seguramente más tarde ya vamos a tener resultados de abastecimiento porque el agua es vida. Gracias. 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 Gracias.